¡Aplausos! y ahora nos mueren las glorías ¡Sas, sas, sas! ¡Oh! 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 Y ahora me voy a mover No puedo alegradas y ricos a marchar en algún lugar podemos researchear las cosas caminando De las cosas los huevos osos de los suros En todos los corazones somos compañeros Y desde el sol, en el sol, en el ciclo de Dios Los menos cortos, las razones de la piel A vivir reina solo y por el pared En todos los corazones, en el sol, en el sol, en el ciclo de Dios Y en una nueva sociedad, vamos a comer Somos sin aprender, que solo queremos verte Cameramos el encuentro, el respaldo del poder Y en una nueva sociedad, vamos a ser cannaval Somos una solución, para renovarte entre el centro Quieres caer, las rojas y el pies La verdad ya no es en pena, y ahora es después Lo que quiera yo, lo que quiera escudir Podemos hacer cuatro cosas, caminando Con tantas cosas, con la misteriodas Y todos, todos, todos somos compañeros Y en el sol, en el sol, en el sol, en el sol, en el sol Y desmerecemos gracias totales Con el reino, somos enormes Y entre las alas, todos somos compañeros Todos somos compañeros Con tantas cosas, son enormes Con tantas cosas, con tantas cosas, con tantas cosas De padecer y de paz Que todos, todos, todos compañeros Y los venceros somos iguales Más que respeto, gracias a tu padre También que venga a ser el mar y el mar Y de esos, todos, todos, todos Todos somos iguales Y todos somos iguales Más que respeto, gracias a tu padre